hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo se da mayores más déjame decirles que si el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez que se me estaba olvidando por el mes de verlo en el capítulo anterior he ido por él los por los cuatro primeros huevos que habían en la guarida de las gerudo aquí está la magia que estoy con cero magia ah bueno podría hacerme falta ven aquí bueno para recuperarme la vida porque para que nos la necesite por el momento por lo de la misión por los huevos y todo y todo eso y ahora nos vamos ahora sí a una a una esclita vámonos en fin y todo rebotando 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 en y estamos en la roja pináculo ya no vamos a nadar así como nada vamos hace rato tenemos que andar con mucho cuidado siguiendo los letreros guardia de las serpientes de mar debida al agua turbia se recomienda precaución a todos los que entren por eso mismo por eso mismo voy a ir por por donde dan los letreros y aquí para aquí espero recordar los bien porque ya saben que la memoria hace mi memoria deja mucho que desear pero ahí vamos aquí vámonos a ver vámonos aquí están los peces ahí también con señal el agua no puede ser por una parte de nuestra turbia que puedan devolverme al inicio aquí está bueno aquí está el último letrero y ahora sí nos dirigimos hacia este lugar estamos a fútbol de vida la fútbol de vida así ya mitad de magia ahora aún no vamos a explorar por acá para que en algunos lugares haya serpientes marinas pueda que no aquí debes ser una serpiente marina no señor no es no toques no toques no toques por lo que me ha ah oye deje no tocar no toques no toques no toques no toques oye oye no toques toma ahora vámonos por ese a ver que combatamos a todas esas serpientes marinas que hay aquí pero vale la pena batimos vamos a pelear frente a frente el impacto zora dos impactos ahora y le damos un buen golpe nos recuperamos vida magia vida la tenemos un cuarto ahora sí estamos a full de vida estamos a full de vida ahora vámonos a ir a esa cueva aquí debe haber aquí ya vencí ahora toca vencer acá ya saben el impacto zora funciona de maravillas de las mil maravillas y ahora vamos por los dos cosas dinero lo que más importa es la magia ya que la necesitaré en un futuro ahora vámonos por acá ya te descubrí ya te encontré vamos paralelamente hacia la serpiente marina tenemos magia así que no hay problema mientras la ejecutamos a tiempo ves no la ejecutamos a tiempo y mira no la ejecuté a tiempo a otro huevo super y ahora otro huevo más otro huevo ahora vámonos por vámonos por y este cosa tal que no lo necesite pero no se de nada y eso listo ahora vámonos o que nos acabó la magia que vamos a preguntarán por qué vamos a la superficie simple recargarnos estamos en tierra estamos pisando así que oye ayuda oye oye cámara la cámara la cámara no ayuda tampoco la cámara no ayuda tampoco tomá las cuchillas ahora donde no funciona la magia las cuchillas ahora donde no ayuda la magia las cuchillas ahora ayudan vámonos por el otro huevo y listo un huevo más ya no necesitamos pelear contra todas esas serpientes ya no hay necesidad malolientes serpientes ahora vamos vámonos a destruir todos esos cofesos jarrones para hasta estar full de vida incluso full de dinero cualquiera de los dos sucesos pueden ser válidos chilla sora ya si hasta allá eres de mucha ayuda cuchillas ahora en tierra funciona mejor las cuchillas ahora vámonos 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 aquí debe haber un cofre con rupias el mundo funciona con dinero rupias bueno nos faltan unos poquitas rupias pero vale ahí vámonos ahí vamos vámonos dándole todo todo nines vámonos a volar a nadar digo a nadar es que a volar toma otro cofre genial ahora estamos full dinero es más que no puedo decir un poquito de magia lo cual no estoy a full de magia ahora si estamos full de dinero después de hacer alguna que otra búsqueda esa búsqueda una cierta búsqueda que voy a hacer ahora voy a empezar a irme a ciudad reloj a que me guarden las a que me guarden las rupias las rupias que tenga toma y listo y hablamos con esos gracias por salvarme ya sé ya sé que es pedirte demasiado pero tengo otro deseo valiente joven por favor cambie junto a mi amigo el cual fue atrapado por el pescador te lo suplico eres el único que me puedo confiar me acuerdo tranquilo yo nervioso ah un momento en lugar de eso puedo ir a comprar mapas debido a que se me reinició algunas partes de mi partida no pude obtener el mapa no tuve el mapa o tal vez no no me dio no no encontré una oportunidad para obtenerlo bueno irme a cualquier parte es una salida bastante fácil vamos a ver si con las cuchillas ahora podemos bajar a tingle o necesitaré flechas o mejor necesitaré el el gancho nadaremos 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 listo jajaja jajaja ajajaja uis gran milagro se atravesó ahora vamonos a ver si con las cuchillas se alcanzan a tingle jajaja y ya es ahora vamos a ver de que son capaces no no alcanzaron a reventar el globo así que necesitaré ser humano y dispararle y dispararle gancho los huevos ya los colocaré luego hacer la búsqueda del caracol el caballito de mar ya se la la gran bahía tenemos un mapa de la gran bahía porque no bueno aprovechemos y compremos el de la torre de piedra para un futuro y ahora nos vamos luego haré lo de las casas de las arañas pero luego me quedan bien si no pues de modo me queda casi mitad casi poquito para terminar la grabación vámonos a la casa del pescador esquivamos pues si me pude pude ponerme la máscara la careta de conejo pero pero mis peces no me dejaron un momento los bichos podrían servirme de algo un momento tal vez luego wow se reproducen pero una de ellas se reproducen bueno he estado capturando peces en estas aguas durante los últimos 30 años cuando se trata de capturar peces incluso mejor incluso mejor que los hora eso es lo que quería decir de todos modos últimamente el agua del mar está calentando bastante eso no me ha ayudado mucho a pescar y lo que es peor es que esta agua se ha vuelto turbia así que cuando salgo a navegar me pierdo y siempre de algún modo acabo en la orilla nosotros los pescadores incluso los peces estamos en un buen aprieto vamos a ver ayúdame por favor déjame a las aguas cercanas de la roca pináculo ¿estás interesado en este pez? este pez es un caballito de mar es un pez extraño ¿no? se lo puede llamar caballito de mar o hipocampo lo cogí nadando por aquí al lado de la roca pináculo como es muy extraño estaba pensando en el carnaval de la ciudad el cual comenzará pronto si lo quieres te lo haré con una condición ¿tienes un pictograma de las piratas? aquí va bueno vamos a ver si ese es suficiente oh eso es eso es un pictograma como este bueno eres muy astuto ¿verdad? me lo harás ¿no? a cambio te haré esto allí te mar gracias prisa llame a las aguas cercanas de la roca pináculo pero primero voy a regresar los juegos y después de eso iré iré a llevarte al agua no te preocupes un momento para que caminar si puedo ir con 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 la canción del vuelo hay que desplazarme y suena un poco perezoso pero para así no tener que hacer un gran recorrido gastando tiempo y todo eso puede haberlo hecho a la salida pero bueno se me olvida que tengo la canción del vuelo y ahora vamos con las escaleras sabes no te vas a tirar al mar ¿no? me lo conozco muy bien demasiado como para que te puedas tirar al mar ahora vámonos con los huevos vámonos con el el desarrollo marino listo el huevo ya está un despacio van cayendo despacio bueno no te preocupes no se angustien aquí va su último hermanito o hermanita sé que están ansiosos por su hermano o hermana oye la guitarra no esto sí el huevo sí aquí tienen ahora sí van a ahora sí van a nacer bien se han puesto juntos todos los huevos va a empezar rápido de frente al acuario y ahora nacen los huevos ahora los los bebés los bebés ahora el nacimiento de los niños ahora míralos mira eso qué quiere decir qué puede significar lo tengo no lo entiendes el modo en que están alineando a esos niños ahora significa que vámonos la nueva bossa nova no he esperado nada más y nada menos que del guitarrista de los hora mi cabo listo aprendiste la nueva bossa nova es la melodía que se enseña a los niños ahora para vigorezar sus cantarinas voces ese es sí ese es el instrumento si esas horas han nacido para enseñar esa canción entonces debes dar reprisa para tocar esa canción a las horas que puso esos huevos aquí voy y ahora nos vamos antes de terminar el video voy a ir a devolverle al el payito de mar a su amigo aunque puede ser todo el trayecto si es necesario lo corto ya regresamos a donde está vamos a devolverle a ese amiguito para que se reúnan aquí está a tu hogar con tu amigo gracias Jonathan este es un símbolo de mi más profunda gratitud tenemos un trozo de corazón he cogido dos trozos ahora coge dos más para ampliar mi energía vital yo creo que son más que amigos entonces la que me pidió debe ser hembra y vamos a dejarlo por hoy eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete tu video todos los días hasta el cuarto al horario de mi canal antes de este me pueden enviarles saludos a Garby7 e historias de terror con un con Willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao Gracias por ver el video.